El 28 de septiembre es el cumpleaños del gran Fernando Morena, el cumpleaños del Tony, del Cebolla, del maestro Piendivene. Son los 127 de la quinceañera, cumple el pibe, la muchachada, la doña y la familia peñarolense. Cumple el negro Tito, glorias, leyendas, capitán de capitanes, salud, profes, fieras, spencers y joyas, felicidades. Que los cumplan feliz los que alientan desde cerca y desde lejos, los que nunca se fueron y los que están por venir. Este cumpleaños es de todos, porque todos somos Peñarol. No sos parte de esta historia, sumate a los festejos de nuestro 127 aniversario, cambiando tu fecha de cumpleaños en Facebook. Club Atlético Peñarol, 127 años de gloria.